¿Qué es la dificultad histórica? Nos conectamos con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata y les propusimos que en una de las materias que cursan durante el último año, ya cuando casi se están por recibir, los alumnos pudiesen proyectar y diseñar un módulo habitacional que tenga tres características. Que pueda significar una pronta solución y una pronta asistencia de parte del gobierno municipal ante una situación de crisis que afecta muy fuertemente a toda la familia, como es un incendio de una vivienda, pero que a la vez permita el involucramiento progresivo de las mismas familias y de la comunidad ampliada de esas familias, los vecinos, los familiares, las instituciones, las organizaciones sociales. Y en tercer lugar, que nos permita en esa línea a esa familia proyectarse hacia el futuro y pensar en una casa en la que pueda vivir dignamente. Se hicieron 40 trabajos de los 150 alumnos. Se fueron eligiendo, se eligieron 15 trabajos. De los 15 trabajos se hizo una selección junto con la municipalidad y después de la municipalidad se eligieron 3 trabajos. Con estos 3 trabajos se empezó a trabajar en equipo y al trabajar en equipo se empezó a fusionar toda la idea y llegamos a un prototipo que es el que se desarrolló. Nosotros sostenemos que la arquitectura se convierte en tal cuando es construida. O sea que si este módulo quedara solamente en este proyecto, tampoco termina de cerrar su proceso, digamos, como objeto de arquitectura. Solamente cuando se construya y alguien lo use y realmente tengamos la devolución de decir, bueno, todo lo que ustedes teorizaron acerca de quién es, cómo se va a usar, sucede en realidad o hay que hacer determinados ajustes, que esa sería la devolución desde el usuario. Para nosotros una alegría inmensa, primero porque significa una posibilidad concreta de avanzar en la producción de los módulos necesarios para producir este módulo habitacional de emergencia, que lo vamos a hacer en nuestros talleres, tanto de la Argentina Trabaja como en nuestros talleres de la fábrica de oportunidades y también involucrando probablemente a los talleres que funcionan en la cárcel. Entonces esto le va a dar otro valor además porque vamos a estar construyendo una solución para un drama que vive nuestra familia, pero de una manera que nos va a reforzar también como acción de gobierno.